Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Charly, Grupo Torrente, y el día de hoy pues nuevamente les voy a compartir uno más de mis anécdotas, una anécdota que me trae recuerdos muy bonitos y a la vez muy difíciles, pero muy agradables. Pues el día de hoy les voy a platicar, ya que hoy precisamente día 26, 26 de febrero, hoy hace nueve años me dieron mi libertad de un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, el Cefarezo Número 4 allá en el rincón, y pues un día 25 de febrero me notificaron en la noche que ya iba libre, me dijeron que al siguiente día me daban la libertad, pues se me hizo la noche más eterna, un 26 de febrero salí libre, y al día 27 llegué a mi casa, mi familia me recibió. Pues les voy a contar cómo fue el proceso de mi libertad, pues espero les agrade, se los comparto de todo corazón, a ver, habrá gente que le llegue, que le guste pues esta anécdota, y pues les agradezco de hecho de antemano todos sus buenos comentarios, pero resulta que yo estaba a la espera de mi resolución, de saber qué es lo que iba a pasar con nosotros, yo ya tenía, ya habíamos brincado los tres años y medio, de estar en prisión y pues a la espera, y un día 25 de febrero nos mandan a hablar, y me acuerdo que la raza en las celdas ahí en la noche, no regularmente te notifican en las noches, y me decían, Charlie vas por la libre, vas por la libre, no hombre Dios te oiga, y salía, Charlie ya va por la libre, no, pues gracias, ojalá y así sea, y pues sí, llegué a los juzgados, con mi compañero Rolly, Rolando Ávila, este, llegamos los dos, llegaron junto con nosotros dos, dos personas más que iban en la causa penal de nosotros, que es el señor Roberto y el señor Nicéforo, de ellos son de Cuernavaca, Morelos, y ellos eran los vigilantes de la colonia en donde fue, pues la detención de nosotros, que al igual que nosotros eran inocentes, vamos y nos notifican, y pues sí, efectivamente nos dan, nos dicen que nos dan el auto de formal libertad, obviamente, pues muy emocionado Rolly y yo, lamentablemente a don Nicéforo y a don Roberto les dieron el auto de formal prisión nuevamente, porque se hizo reposición de proceso, y pues, pues muy triste, muy, muy, muy triste por ellos, muy contentos por mi libertad, gracias a Dios, a ellos a los dos años más se fueron libres, este, porque tenía que hacerse así, tenía que hacerse justicia, el caso es, me dan mi notificación, me dicen que en menos de 24 horas me dan la libertad, y pues Rolly y yo nos abrazamos, mi compañero, y emocionado nos vamos a la celda, le digo, hey, mañana nos vamos, voy llegando a mi nave, a donde están las naves, que les llaman así, naves que son varias, compuestas de muchas celdas, y en el pasillo en el que estaba yo, eran ocho celdas por pasillo, pues me abren la puerta y me ven la hoja y me dicen, ¿qué onda notificación de qué? le digo, me voy, ah, con ganas, pues obviamente todo el pasillo empecé a aplaudir, y lo que hacíamos siempre que se iba alguien libre, y pues yo muy emocionado, casi llorando, llego a mi celda, le digo a mis compañeros que ya me voy, en ese momento estaba en la celda conmigo otro cuate de mi causa penal, mi compadre Beto, Beto Juárez, que él se fue al año y medio, dos años, y pues, no, pues loco, empiezo a preparar mis cosas, obviamente tenía dos, tres cositas que empecé a regalar hoy, ¿sabes qué? me acuerdo que tenía un relojito que ahí te venden un relojito así, casi o muy simplito, me lo quité y se lo di un amigo, tenía un juego de colores de plumas, se lo regalé a otro amigo, a Beto le regalé el reloj, a otro amigo le regalé las plumas, y libros y cosas que tenía, se me hizo la noche más eterna, este, ya había un cenado cuando a mí me sacaron, me dijeron que si quería cenar, no, no traía hambre, en la mañana, amanece, y empiezan a sacar a un pasillo, a almuerzo, y luego a otro, y luego nos toca a nosotros, y me dicen, eh, pues qué onda, no vienen por ti, compadre, y me gritaban, para sacarme, no, pues para darme mi libertad, y nos sacan a almuerzo, cuando vamos a almuerzo, que ya nos sacan de la celda, obviamente el chequeo, bájate los pantalones, levántate la camisa, quítate los zapatos, como era costumbre, me decía un camarada, mi Charlie, se chingó, mi Charlie, ya no se va a volver a quitar los, a bajarse los pantalones, y levantarse la camisa, y se acabó este gorro, le digo, hombre, sí, gracias a Dios, le digo, al rato también, compadre, ustedes, entonces salimos, me llevan a los comedores, y me preguntan, José Carlos Salinas, sí, soy yo, sabe que, este, aquí quédese, porque usted ya se va, pues todos empiezan a aplaudir nuevamente, este, ya van por mí, ya me llevan, y me llevan a un custodio, un oficial, obviamente, el trato fue diferente, ya me hablaban más relajados los oficiales, porque siempre te hablan muy duro, qué onda, qué tal, todo bien, y yo, no, pues sí, muy contento, comando oficial, qué bueno, me da mucho gusto que ya se vaya, échele muchas ganas, y échele ganas afuera con la vida y con su familia, no, hombre, gracias, oficial, pues muy contento, me llevan a, se llaman misiones, como una aduana, donde te reciben, como cuando llegas, vuelvo a poner mis huellas, este, me hacen el chequeo de todas mis cosas, el papeleo, y me sacan a la aduana, que, que a esa aduana misma llegué, cuando llegamos, que fue fatal, luego se las platicaré, llegamos ahí mismo, que fue donde, donde, me llevan, perdón, a donde, a donde fue que llegamos, cuando recién ingresamos al penal, y lo veo, y pues, lo miraba diferente a como cuando llegué, este, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, voltea las cámaras, digo mi nombre, mi número de, de interno, de, 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 de reo, de preso, oye, pues, hacen la papelería, y se tardan, y se tardan, y se tardan un chorro, pues, ¿qué está pasando?, entonces, digo yo, el oficial, oigo, oficial, ¿qué es lo que está pasando?, y dice, lo que pasa, que están yendo a resguardo, porque a usted le acaban de llegar unos libros, cada mes, dos meses, te podría mandar tu familia un libro, y le digo, ¿a poco estamos esperando eso?, me dice, sí, para que le den sus pertenencias, no nos podemos quedar con nada, y tengo unas cartas que recibió, me las dan, nomás estamos esperando los libros, y le digo, oigo, oficial, ¿y es obligado que me lleve los libros?, me dice, pues, si usted los quiere donar al penal, o si quiere esperar, se puede tardar una hora más, le dije, no, hombre, le dije, se los doy, ¿a quién?, ¿a qué interno?, le dije, no, hombre, al penal, se los regalo, yo lo que quiero es ya irme, y se ríe el oficial, dice, sí, claro, nomás que es un procedimiento que hay que hacer, firme que va a donar sus libros, los que acaba de recibir, y los firmé, unos libros que yo le había pedido a mi esposa, para leer, este, no, pues ya firmamos, salimos, abren la puerta, un portaronón de, una puerta de puro fierro, acero, y entra una, una camioneta, con una granadera, con varios oficiales, ya no igual armados ni nada, sino, pues sí, con su fornitura y todo, y nos suben a la camioneta, y ya nos dan la libertad, firmamos las hojas, nos dan nuestra hoja de libertad, porque en el proceso, pues te puede parar un policía, y no traes identificación ni nada, y con eso consta que, y nos dan dinero en efectivo, nos dan dinero para, para ir a la central de autobuses, y te dan lo exacto, ellos saben cuánto te cuesta un autobús, de ahí de Tepic, Nayarit, a tu ciudad, a Nuevo León, nos dan nuestro dinero, no sé, no sé, 380 pesos, algo así costaba el boleto, 400, no me acuerdo, o tal vez más, no recuerdo, total no lo dan, nos subimos a la camioneta, a la granadera, y el penal de Tepic, Nayarit, el rincón está, en unas montañas, como en un bache, en un pozo, en un valle, pero se hace como un pozo, y ahí está el penal, está inmenso, entonces llega la granadera, nos suben y dicen, vámonos chavos, subimos, y uno de los oficiales que iba a la camioneta, es de los mismos custodios, se me queda viendo, me dice, cómo está Torrente, le digo, ya en oficial, me dice, con ganas, cómo se siente, entonces me miraba que iba llorando yo, le digo, no, qué bárbaro, se siente bruto, yo miraba la sierra, miraba, porque está entre pura sierra, y ya, no saca la camioneta, ya me habían dicho a mí que no volteara para atrás, no, voltees, ya no voltees para atrás, no, la verdad, yo tenía mucha curiosidad, de saber dónde estaba, y volteo, cuando ya vamos en salida, agarrando la sierra, así una lomita, no me asusté, es un penal inmenso, total, la granadera, llega hasta una loma, y ahí ellos le llaman a un taxi, y un taxi que es designado por ellos, y los cogen de una base de taxis, nos bajan, y el oficial nos dice, échale muchas ganas, Torrente, Dios los bendiga, va a ver que le va a ir bien bonito, yo, yo, este, yo escuché su música en YouTube, me acuerdo que me dijo, le dije, ah, muchas gracias, oficial, ya nos subimos del taxi, y nos arrancamos, íbamos locos, la verdad, íbamos muy nerviosos, Rolly y yo, íbamos muy, muy nerviosos, Rolly, mi compañero iba así como todo escamado, y ya traíamos un plan con la familia, que el día que me eran la libertad, ese dinero, pues lo usáramos para comprar lo que se nos antojara, y la abogada que nos estaba allá, que nos ayudó, junto con el abogado que nos sacó, la licenciada Mónica, y el licenciado David, la licenciada Mónica vive en Tepic, y la onda era hablarle a ella, para que ella nos recibiera, y luego nos iba a mandar en avión, la familia iban a pagar, a solventar los gastos, entonces cuando vamos en camino, me dice el del taxi, oigan, los llevo a la central de autobuses, o quieren ir a algún hotel, o quieren ir a otro lado, ustedes me dicen, yo tengo que llevarlos a la central de autobuses, pero la gente va, le dije, sabes qué compadre, párate en un Oxxo, en un Oxxo, le dije, sí párate en un Oxxo por favor, le dije, me muero de ganas por masticar un chicle, yo tenía muchas ganas de masticar un chicle, porque pues, tres años y medio no masticar un chicle, y llega un Oxxo, este, y pues, bien emocionado, iba a comprar una tarjeta de teléfono, para hablarle a mi esposa, y le digo yo a mi compañero, vente Roli, vamos a bajarnos, y me dice, no, yo aquí me quedo, no se quiso bajar, la verdad tenía mucho miedo, yo también tenía mucho miedo, miraba todo, así como que muy acelerado, los carros paseando, pues imagínense, no habíamos visto un carro, pues en tres años y medio, entonces, me meto al Oxxo, y donde me entro, me paro, y me quedo pasmado, empiezo, pues empiezo a llorar, porque vi multicolores, vi los fritos, los cereales, todo, y la verdad tenía años de no haber eso, me dio mucha nostalgia, me emocioné mucho, este, me sentí muy emocionado, llego a la caja, y le compro una tarjeta para teléfono, para hablar por teléfono, de la calle, y le pido un chicle, y me dice, escójalo, está aquí abajo, y pues me asomo, y estaba lleno de chicles, y le digo, ay Dios mío, cuál agarro, y me dice la cajera, acaba de salir, verdad, le digo, sí, y empiezo a llorar, no, de la emoción, y compro mi chicle, mi tarjeta, y salgo, le digo, ¿quieres un chicle? y me dice, no, cómprame un gancito, cómprame un dulce, por favor, pues me regreso, y le compro un gancito, unos pingüinos, y varias cosas, y ya se voy, y se lo llevo, y le digo, vente vamos a hablar, me dice, no, habla tú primero, yo aquí me quedo, y me lo como, y yo lo miré, él se quedó en el taxi, y empezó a comerse, y yo agarro la tarjeta, y le marco el teléfono a mi esposa, este, me acuerdo muy bien, ayer nos estábamos acordando, mi familia y yo, que le marco, y contesta a mi esposa, verdad, yo ya tenía planeado, lo que le iba a decir, y me dice, este, bueno, y pues yo hablaba cada ocho días, a mí me daban una llamada, de diez minutos cada ocho días, es lo único que puedes hablar, en un penal de máxima seguridad, y le digo, bueno, y me dice, sí, bueno, amor, le digo, hola, me dice, qué onda, por qué estás hablando, toca llamada, o sea, se sacó de onda, porque cuando yo hablaba, yo hablaba a casa de mis suegros, pero un teléfono de casa, no un celular, y yo me sabía su teléfono, su celular, le dije, no, y le dije, me acaban de dar la libertad, y se queda callada, y luego le digo, oye, ¿estás dispuesta a vivir el resto de tu vida a mi lado? Y no me hablaba, y le digo, ¿me escuchas? ¿estás dispuesta a vivir conmigo el resto de tu vida? Toda tu vida a mi lado, y empezó a llorar, y empezó a gritar, ya salió tu papá, y los niños empezaron a gritar todos, y me dijo, sí, claro que sí estoy dispuesta a vivir contigo el resto de mi vida, la verdad que fue un momento muy emotivo, me dijo que no me podía creer, pero se daba cuenta porque estaba hablando al celular, y pues no había más al celular de allá, y me acuerdo que me mandaba muchas veces, me decía, sí, sí, voy a vivir contigo el resto de mi vida, y le dije, bueno, te quiero mucho, me dice, háblale a la licenciada, así, y ya, le habla a Rolly, Rolly, se viene a hablar por teléfono, yo lo dejo solo, habla también, obviamente lo voy llorando, y ya, nos vamos, este, llegamos a las oficinas de la licenciada, la licenciada nos recibe a todo dar, bien contentos, habla con mi esposa, mi esposa le dice, ¿sabe qué? Llévelo a comer a donde quieran, a donde quieran, y ya me dice, la licenciada, oiga, su esposa me mandó dinero, ¿a dónde quieren a comer? le dije, carne asada, Rolly fue el que dijo, dijo, carne asada, carne asada, eligecillo, y la carne asada, dice, pues aquí hay un lugar de carnes asadas, no creo que sea muy bueno como ustedes eligen, donde sea, pero que sea carne asada, y nos llevó a comer un restaurante de carne asada, se nos hizo, se nos hizo la gloria, la verdad, cenamos ahí, nos preparamos al otro día, este, nos fuimos al aeropuerto, ella nos llevó, no, no, no estoy mintiendo, nos fuimos en taxi, ella nos iba a llevar, no pudo, porque iba a ser una cuestión de trámites de papelería, nos fuimos en taxi, me acuerdo que en el camino, me volví a parar en el Oxxo, me volví a comprar unos dulces, me compré una manzana, una manzana, este, que se me hizo bien cara, porque la pagué y se me fue casi todo el dinero, era poco, llegamos al aeropuerto, ese día me acuerdo que dieron la noticia que agarraron a, detuvieron a Elbastero Gordillo, ese día vimos las noticias, precisamente ese día, volamos, llegamos a Monterrey, bueno, déjenme les cuento, llegando a la Ciudad de México, porque hizo escala, se nos arrimaron unos federales, y nos detuvieron, vénganse para acá, obviamente nos dieron vestidos con ropa muy de a tiro, nos metieron en un cuarto, fue un susto de mi vida, enseñamos las cartas, hablaron, yo me imagino que al penal, confirmaron que si habíamos salido, que no nos habíamos fugado, la verdad yo dije, Dios de mi vida otra vez no puede ser, nos dan la libertad, los oficiales a todas las noticias, échale ganas chavos, a luchar por la vida, así oficial, y acá nosotros, hombre salimos, nos fuimos al avión, llegamos a Monterrey, va mi esposa por mí, nos recibe, la esposa de Rolly, ellos se van a su casa, yo me vengo con mi esposa, obviamente venía bien flaco, venía pesando 58 kilos, este, no pues bien delgado, llego a mi casa, y al abrir la puerta, estaba toda mi familia, estaba mi mamá, mis hijos, unos tíos, mis suegros, la familia más delgada, me habían hecho una carne asada, que me supo a Gloria, más noche, no puedo dejar pasar esto, tengo un amigo que se llama Ismael Tejada, mi compadre Mayo Tejeda, que él siempre quiso ir a verme al penal, dice que iba a Tepique, y pasaba por ahí, y pitaba en el penal, y me trajo un cabrito esa noche, mi compadre Mayo, este, me dijo, compadre, te traigo un cabrito, para que lo disfrutes, ven, te vamos a cenar, dijo, no, 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 te lo traigo, para que tú solo, tú solo te lo comas, cabrón, mi compadre Mayo, lo cual, son gente que aprecio mucho, él también, cuando yo llegué a mi casa, estaba muy deteriorada, él me acuerdo que él me mandó unos pintores, llegaron a mi casa, y me la pintaron, todo, le dije, calmados, qué rollo con ustedes, no, nos mandó el señor Ismael Tejeda, él me pagó la pintada en mi casa, bueno, cosas muy bonitas, que viví cuando recién llegué, esa fue mi salida, mi vivencia, esa es mi anécdota, de cuando yo salí, y pues hoy, hoy soy feliz, digo, ya nueve años, hoy hago lo que me decía, cada oficial, échale ganas, hoy lo estoy haciendo, échale ganas, échale ganas, y le estoy echando muchas ganas, hoy disfruto lo que hago, soy inmensamente feliz, y como me gusta mi trabajo, esto no es con fines de lucro, ni como dice la gente, ni quiero hacerme en publicidad, simplemente yo les comparto un poco de mi vida, si algo les gusta, qué bueno, se los agradezco, sus buenos comentarios, y si no, pues, pues lo siento, verdad, pero yo simplemente estoy compartiendo algo de mi vida, espero les haya gustado mucho mi anécdota, el día que salí libre de un penal de máxima seguridad, yo soy Charly Grupo Torrente, les mando un saludo y mil bendiciones, y esperen más de las anécdotas, de Charly Torrente. ¡Gracias!